Y vos, mira cómo está la nieve. Este es el frente de mi casa. Mira la parte donde se ha tenido que poner. Mira el frente. Es montañas. En la entrada. Desde el frente, mis palos de manzana, que espero que me echen hoy, este año. Mira, mira. Mi carro ni se ve. Están allá arriba. Y allá arriba están los zafascones. Allá tengo yo que ir al buzón. Mira, hay que inventarse algo para hacer con la nieve. Porque aquí la pueden venir a buscar gratis. Allá está la piscina. Mira la entrada para la piscina. Ni se puede. No se puede. Mira. Mira. Espero que se vaya para poder hacer mi barbecue este verano. Bueno, nos vemos, amigas. Estoy frizada. Bye. 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 Gracias.